Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash and Echo Show, noticias calientes Señores, Anuel le tira a Rochi RD, prácticamente se burla de él señores Esto no se esperaba, ya que todos sabíamos que Anuel le tomó un cariño muy grande a Rochi RD Tanto así que él quería llevárselo a Estados Unidos, ayudarlo con su visa Vemos señores que en un live, Yailin la más viral, que es novia de Anuel para el que no lo sepa Mientras Yailin está grabando, se oye de fondo la voz de Anuel diciendo que tú le preguntas a Rochi Cuánto es 1 más 1 y Rochi responde 11 O sea, Anuel burlándose de Rochi y tomándolo como una persona bruta Increíble señores, esto es una bomba Ahora vamos a ver qué le va a responder Rochi porque yo creo que las redes se van a encender con esto señores Bueno mi gente, te voy a dejar aquí el videito donde Anuel suena de fondo en el video de Yailin Recuerda suscribirte, dejar un like y si eres nuevo, no te despegues de este canal Ya tú chau ¡Gracias! ¡Gracias!